Considerado como uno de los mejores perros de PresiCasa, este animal puede ser muy intimidante con solo verlo, y aunque es oriundo de Argentina, ha ganado mucha fama internacional por su fuerza, rapidez y habilidad para adaptarse a las situaciones más difíciles. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el Dogo Argentino. Antes de iniciar nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones, estamos subiendo más de 3 videos a la semana. Ahora sí, comencemos. Número 9. Su historia. El médico argentino Antonio Nores Martínez buscaba un animal que pudiera atrapar animales grandes habituales en Argentina, como lo son los jabalíes, zorros colorados y pumas. Durante 1920, el médico realizó cuidadosamente mezclas entre perros de pelea cordobés, hoy extintos, con el Alano Español y el Mastin Español. De los primeros quería el cuerpo grande y fuerte, y de los últimos el instinto de caza y protección. Luego introdujo cruces con el Bull Terrier y el Mastin del Pirineo, por lo que fue después de muchos años y de cruzamientos, 13 generaciones para ser exactos, que consiguió el perro que conocemos hoy en día. Número 8. Es parte de la generación Bullenweiser. El dobo argentino es parte de la generación Bullenweiser, un conjunto de razas que tienen su origen en este extinto perro alemán. Junto a él se encuentran también el Grandanés, el Boxer o el perro de pelea cordobés, también argentino que se encuentra extinto. En su país natal fue reconocido por la Federación Cinológica Argentina en 1964. Luego, unos años más tarde, exactamente en 1973, fue cuando la FCI lo consideró como raza y lo clasificó en el grupo de perros tipo montaña y bolleros suizos. Número 7. Su salud. Como cualquier otra raza mediano o grande, los ejemplares están propensos a presentar displasia de cadera. Igualmente es común que algunos presenten sordera en uno o ambos oídos. Esto es algo que suele ocurrir en los perros de color blanco. Los problemas de la piel también suelen ser frecuentes, ya que tienen una piel delicada, con tendencia a una enfermedad llamada demodexia, sobre todo cuando están jóvenes. Su esperanza de vida ronda los 10 a 12 años de edad. Número 6. Cuidados básicos. Como te puedes imaginar, es muy importante cuidar su piel, no exponerlo demasiado tiempo al sol y cepillarle el manto para retirar el sucio y el pelo muerto. Sus ojos y orejas también deben ser limpiados para evitar cualquier tipo de infección. Además, hay que otorgarle una educación en positivo desde que es un cachorro, para que tenga muy claro las normas del hogar y el comportamiento social. Es un perro muy activo y se aburre con facilidad, por lo que no es recomendable dejarlo mucho tiempo solo. Necesita atención y actividad constante. Número 5. El mejor perro entre los perros de presa. Su creador Antonio Noris Martínez lo definió como el mejor perro de presa y el de más presa entre los perros del mundo, por su extraordinaria capacidad para la caza. Los dogos trabajan en jauría, generalmente de cuatro miembros. Tienen una mordida muy fuerte, una gran resistencia y mucho coraje, lo que le permite mantener a la presa hasta que lleguen los demás perros de la jauría o el cazador. Número 4. Rara vez admiten que tienen dolor. Es una característica muy propia de esta raza, pues rara vez admiten que siente dolor y es capaz de aguantar o esconder su malestar. Quizás esto se deba por lo valiente y fuerte que es. No obstante, por esta cualidad es necesario chequear su salud constantemente y realizar las visitas establecidas al veterinario, ya que si algo no anda bien, el lobo argentino posiblemente no lo exprese. Número 3. Aunque no lo parezcan, son perros muy tiernos. Además de cazador, es entrenado para ser un perro de trabajo, de ayuda policial o servicio militar. Bien entrenado desde la llegada a su hogar, se da con sus familiares humanos muy amigables y fiel. Muchas personas suelen asustarse debido a su imponente apariencia, pero en realidad las apariencias engañan, porque es un canino muy tierno, amoroso, se lleva bien con los niños y es sociable con otros canes. Número 2. Están catalogados como perros potencialmente peligrosos. El lobo argentino figura en la lista de perros potencialmente peligrosos en distintos países o ciudades del mundo, y su tenencia está prohibida incluso en varios lugares. En España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Austria o Suiza, se requiere de permisos especiales para su tenencia. En algunos lugares varía de acuerdo a la ciudad donde te encuentres. Por su parte, la importación de la raza es totalmente ilegal en Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia y Rumania. El lobo argentino necesita de una educación completa desde sus inicios. Debe ser entrenado para distintas situaciones donde intervengan la familia, personas extrañas y animales domésticos. El trabajo constante con esta raza permitirá tener un perro valiente y que solo usará la fuerza en situaciones de gravedad donde la familia se encuentra en peligro. Antes de llegar al número 1, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo más de 3 videos a la semana. Número 1 Es un mito que el lobo es un animal dispuesto a atacar sin pensar. Muchas veces se cree que el lobo argentino es un animal dispuesto a atacar cualquier cosa que se mueva y esto se trata de un mito. Este animal se puede llevar muy bien con los niños. Además, le encanta trabajar en equipo. Los ataques a personas u otros animales son realmente muy raros y son producto de un dueño irresponsable que no ha educado bien a su mascota. Estos animales son capaces de convivir con cualquier animal doméstico desde un espacio pequeño hasta grandes zonas rurales. Si no te sientes apto para poder tener a este tipo de perros, busca otro. El lobo necesita un dueño que le dé carácter y que le enseñe quien manda en la familia. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. No olvides visitar nuestro sitio web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias!